Cuando les conté a mis amigos en París que venía a Mar del Plata, me dijeron, tango, bandoneón, la pampa, los gauchos. Y yo les dije, no, no, las focas. Las focas se pasean por las calles como las palomas en París. Y me creyeron. La primera vez que vine a la Argentina fue hace 40 años, y ahí tuve el privilegio de conocer a Maradona. Yo le dije, usted va a hacer una carrera espectacular. Y no me equivoqué, no, Pierre Richard no parece responder al estereotipo del cómico triste. Y no solo por las bromas que hizo el martes, cuando recibió el premio a la trayectoria, sino por esa mirada que ríe aun cuando el resto del rostro esté serio. La comedia está en mi carácter, corrobora. Desde que empecé, me dirigí espontáneamente hacia el burlesque. Soy cómico del mismo modo en que tengo los ojos azules, es algo que no se puede cambiar. Hice películas que se me parecen. Festival de Mar del Plata 33 MDQ Film Fest Premiación a Pierre Richard Fabián G.A.S.T.I.A.R.E.N.A. Newsletters Clarín cuenta que aunque ahora parezca un muy formal señor de 84 años, la torpeza lo acompaña a toda hora. En un restaurante, puede pasarme que agarro el salero, se sale la tapa y se me vuelca todo el contenido sobre la comida. Ese tipo de cosas me persiguen. La gente se ríe y piensa que lo hago a propósito, pero no, soy así. Su familia, perteneciente a la alta burguesía de Valenciennes, no quería que Pierre Richard Maurice Leopold Defey se dedicara a la actuación, aunque a la vez le había marcado el destino, su nombre compuesto es un homenaje de su madre a Pierre Richard Willemme, un actor de las décadas del 30 y 40. Por eso, el joven Defey mantuvo una fachada de seriedad estudiando kinesiología mientras empezaba a trabajar en espectáculos de varieté. El actor francés Pierre Richard en el Salón Dorad del Marplatense Hotel Hermitas. Fabián G.A.S.T.I.A.R.E.N.A. Se están cumpliendo 60 años de su primera aparición en una película, en Montparnasse 19, de Jacques Becker, y 50 de su primer rol recordable, fue en Buenas Noches, Alejandro, de Yves Robert. Un director que lo marcó, me hizo debutar de verdad como actor en cine. Era un papel chico, pero él sabía más sobre mí que yo mismo. Un día me dijo, Pierre, vos no tenés lugar en el cine francés. No sos un actor, sos un personaje. Tenés que crear tu propio cine, y poner a ese personaje en mundos ajenos a vos. Eso me llevó a dirigir mis películas. El actor de, se me subió la mostaza, con 60 años de carrera, recibió el martes una distinción especial. Fabián G.A.S.T.I.A.R.E.N.A. Siguió el consejo al pie de la letra, y como director puso a su personaje a reírse de mundos como la publicidad, el distraído, o la venta de armas, yo no sé nada, pero diré todo. Para la retrospectiva Marplatense pidió que se incluyera a un perfecto desgraciado, su segunda película, una sátira a la televisión que él considera la mejor de las siete que dirigió. Algo que dejó de hacer en 1997, después del fracaso comercial de Droidance Lemur. Se me fueron las ganas de pasarme tres años en un proyecto y que después dure una semana en cartel, es su simple explicación. Pero sigue actuando a buen ritmo. Este año apareció nada menos que en tres películas y con una de ellas La Chadaid Famil, de Danny Boon, revivió aquellos éxitos de recaudación de los años 70 y 80. Las comedias no suelen ganar premios en los grandes festivales como este de Mar del Plata. No sé por qué. Pero tienen un gran consuelo, logran los mayores éxitos de taquilla. Pierre Richard. Película, alto, rubio y, con un zapato negro, de 1972 se sintió menospreciado alguna vez por ser comediante, no, nunca. Charles Chaplin, Buster Keaton y Jack Statt y no fueron menospreciados. Y yo tampoco. No gané premios en festivales, pero me hacen homenajes y la Cinemateca de Francia me hizo una retrospectiva durante tres semanas. Dice que nunca sintió la necesidad de buscar prestigio haciendo papeles dramáticos. Siempre estuvo conforme con su sello personal, ese cóctel de torpeza, ingenuidad y picardía que le reportó una popularidad enorme en todo el mundo, incluyendo la Argentina. Su primer hit llegó en 1972, cuando se puso otra vez a las órdenes de Yves Rober, alto, rubio y, con un zapato negro. Después, el éxito continuó de la mano de Francis Weber, que lo dirigió en la que es la película favorita de Richard, El Juguete, 1976. Pierre Richard con Gerard Depardieu. Película, Mala Pata, de 1981. Pero la gran explosión ocurrió en los 80. Weber fue el cerebro detrás de una de las duplas cómicas más famosas del cine francés, Richard Depardieu. La trilogía formada por Mala Pata, Los Compadres y Los Fugitivos los llevó a los dos al estrellato total. Richard sonríe al recordar a su compañero, Gerard siempre tuvo una personalidad muy fuerte, pero cuando nos juntábamos había química. Teníamos un vínculo como el de Laurel y Hardy, tanto en la pantalla como cuando salíamos a tomar algo. Se generaba una electricidad en el ambiente, un chisporroteo. Fueron tres películas muy exitosas, pero podríamos haber hecho más, una cada dos años. Pero Francis Weber no quiso seguir. Pierre Richard. Película, Un perfecto desgraciado, de 1972. Que ve cuando mira su carrera, no hice películas que debería haber hecho, y otras que hice no deberían haber existido. Sin ser perfecto ni tener una carrera perfecta, me siento un privilegiado por lo bueno que sí pude hacer. Y como gozo de buena salud, todavía tengo tiempo para reparar los errores que cometí. Pierre Richard con Gerard Depardieu. Película, Los Fugitivos, de 1986. Película, Los Fugitivos, de 1986.